muy bien comenzamos aquí tenemos el router o fresadora como quieran llamarlo y la chapa copiadora o guía donde va la fresa por dentro en este caso es una fresa de 12 milímetros de diámetro recta pero lo que yo quiero usar en este momento es otra fresita más angosta que tiene 5 milímetros para ello voy a hacer una chapa otra guía tomó el diámetro del espacio para un compás y si no tengo compás puede usar simplemente una cartulina y con la yema de los dedos voy comprimiendo e imprimiendo para que cuando nos dé al costado la luz nos dé la marca en el punto donde debemos cortar recortamos con una tijera y nos quedó el círculo lo probamos muy bien perfecto lo que voy a hacer es copiar también las perforaciones de los tornillos hacemos las marcas del seto también podemos hacerlo doblando el papel y vamos a trazar dos paralelas a dos centímetros que prácticamente serían las que tienen las chapas originales voy a volver a doblar y ahí tenemos el centro exacto aquí tomo una chapa que es un esquinero para colgar a las senas puede ser cualquier tipo de chapa que tenga un milímetro y medio de espesor sería lo ideal en este caso voy a aprovechar esta chapa ahí tengo el agujero que también lo voy a aprovechar del tornillo y vamos a marcar todo el perímetro puede ser con un marcador de leble o un lápiz trazamos dos líneas para quitar lo grueso marcamos las partes que faltan que son dos orificios más centro y el otro extremo lo comparamos con la chapa original y prácticamente la tenemos ahora con la caladora cortamos despacio siempre no se apuren aquí lo ven un poquito más rápido porque la cámara está acelerada perfecto ahora lo que voy a quitar es el sobrante de cada lado vamos a llegar a las líneas con esta piedra esmerigle banco lo que es recto recto y lo que es curvo curvo traten de apegarse a la línea y pasar un poquitito más porque yo he hecho la copia con el cartón y la línea sumo así que la línea también se tiene que ir biselamos perfecto ahora vamos a hacer las perforaciones con una broca de acero rápido en centro y en el extremo lo que falta de 3 milímetros de la mecha comenzamos con una mecha más fina y seguimos en los extremos con una broca de 5 milímetros que es prácticamente el diámetro es un poquitito más pero es prácticamente el diámetro del tornillo que va a sujetar a la chapa ahora con una broca de 9 milímetros o 10 milímetros que tenga cono vamos a fresar vamos a fresar un poco esto es para sujetar luego al taco que vamos a agregar ya lo van a ver ahí tienen el fresado aquí tenemos el taco que está dividido en dos partes tanto de ancho como de largo este taco tiene de largo unos 10 centímetros más o menos y vamos a perforar y vamos a perforar con una broca de 10 milímetros de diámetro tiene que ser de madera muy dura puede ser quebracho, lapacho, etc. también puede ser de metal, yo elegí madera dura aquí tengo otro taco más largo del mismo ancho pero tiene unos 20 centímetros de largo también dividido en dos partes por la mitad y aquí tenemos también la chapa marcada a la mitad tanto en largo como en ancho hacemos coincidir todas las líneas para que quede centralizado y marcamos las perforaciones de los tornillos ahora con una broca de 2 milímetros o 2 milímetros y medio vamos a perforar en esos sitios que he marcado y ahí van a ir los tornillos que van a ajustar a la chapa contra el taco mayor tiene que quedar la perforación en el centro las marcas tienen que coincidir todas todas las mitades para que quede todo centralizado una vez que tenemos todo con prensa tipo C apretamos bien fuerte aquí desde arriba podemos apreciar que se ve en el centro justo en el centro de la perforación el orificio de 3 milímetros eso se va a expandir hacia abajo ¿cómo? con este tornillo ovulón al cual es hecho punta con una piedra vamos a pegar con un martillo pesado puede ser un mazo también despacio de esa manera se va formando el cuello dentro de la pared del taco inferior es prácticamente el mismo principio de cómo se fabrican las ollas o las piezas de los automóviles a presión si ustedes trabajan con metal molde de metal pueden calentar la chapa un poco para que se ablande en este caso no es necesario muy bien aquí tenemos el cuello lo que vamos a hacer es sacar las rebabitas con una lima fina este cuello es suficiente para hacer las copias con la fresita que tenemos dentro de ese orificio tenemos 10 milímetros de diámetro suficiente para que pase la fresa pequeña volvemos a fresa pero ahora del lado del cuello se va a agrandar un poquito el orificio pero no importa porque va a ir prácticamente centrado y ahí tenemos la nueva fresada del lado correcto muy bien con las arandelas estas arandelas van a hacer que se desplacen hacia la superficie de la base que quede prácticamente al ras los tornillos se van a acomodar a ese fresado llevan una tuerquita del otro lado así que lo único que tenemos que hacer es acostar la fresadora para que las tuercas no caigan dentro del motor si caen caen sobre el banco que tenemos aquí dos placas de 3 milímetros que es lo que vamos a cortar solamente una plaquita de 3 milímetros y la otra placa va a ser el molde tiene que sobresalir más o menos un milímetro o dos milímetros el extremo de la fresita para que el trabajo salga perfecto muy bien el profundímetro lo colocamos en un tope a tope en la profundidad contorneamos y vamos despacio aquí lo van rápido repito porque está la cámara acelerada y listo ya tenemos el corazón lo único que hace falta es un poquito de lija y queda impecable tenemos el positivo del corazón y aquí el negativo y también está grabado en la superficie de la placa inferior aquí voy a sacar una galleta que es para engalletar puede serse con terciado uno con MDF pueden ser círculos o las figuras que ustedes quieran como ven la guía o copiador trabaja perfectamente y así nos queda y así nos queda